Mi nombre es Ramses Lara, soy de una comunidad de Juchique de Ferrer, soy profesor de primaria y también me dedico a tatuar aquí en la comunidad de Vega de la Torre. A mí siempre me han gustado los tatuajes desde muy pequeño y siempre he tenido mucha afición por el dibujo, siempre se me ha dado el dibujo, el arte y pues básicamente desde ahí, desde ahí, desde ahí. Muy mal el hecho de discriminar a las personas solo por su apariencia o por su forma de ser, por su forma de vestirse, por su forma de hablar. Creo que hoy en día hay mucha información en las redes sociales, en el internet y creo que hoy vamos un poco avanzando poco a poco en el hecho de la no discriminación y creo que esto debería pues básicamente ya parar, ¿no? Sí viví mucho tipo de discriminación, mucho tipo de burla por ser diferente precisamente. Creo que el amor es la forma en la que todos los días nosotros despertamos, nos arreglamos, nos saciamos, comemos. Es una forma de demostrarnos amor, podría ser. Personal, tal vez podría ser, eh, ser la persona que quiero ser. Creo que podría ser uno de mis más grandes logros, ya que desde niño siempre viví con obstáculos, en el sentido de que no podía desarrollarme como yo en verdad quería ser. Y profesional, pues principalmente como les mencionaba, eh, soy profesor, creo que profesionalmente es uno de mis más grandes logros. Obtener una, pues una plaza, tener un estudio de tatuajes, el hecho de que puedo ser quien yo quiero ser y desarrollar lo que a mí me gusta, creo que ese es uno de los factores que más me enorgullecen como persona, ser quien yo quiero ser. Al principio, cuando, cuando me empecé a desenvolver en el mundo artístico, eh, quería ser pintor, era como que mi mayor anhelo. Pues, lamentablemente aquí en México, pues es un poco complicado, ¿no?, desarrollarse como, como pintor o como dibujante. Creo que la situación más difícil ha sido enfrentar a mi papá, el hecho de decir lo que soy. Y lo que pienso, y lo que yo creo, creo que ha sido de lo más difícil. ¿Qué les diría? Que demuestren con hechos lo que son. Y que se respeten a sí mismo. Y obviamente respetándose a sí mismo, las personas también, pues, se van a, van a respetar, ¿no? Pues, que crean y persistan siempre, que crean en su poder, en su magia, en sus talentos, ¿no? Y que sea, siempre sean persistentes en ello, que nunca dejen de creer. Creo que eso es lo principal, que nunca dejen de creer en sí mismos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!